Buen día, legislador. ¿Cómo le va? Los saludan G. Torres. Estoy con Darío Zlattar y con Fausto Casanova. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Los saludos a ustedes, al equipo de la radio y, por supuesto, a toda la audiencia. Bueno, ¿es así? Ayer se llevó adelante una reunión, una comisión especial en la legislatura de Río Negro. Sí, bueno, como bien decís recién en el prólogo, la antesala de la entrevista, con Facundo López el año pasado presentamos una propuesta de modificación integral del Código Procesal Civil y Comercial de nuestra provincia. Se creó una comisión interpoderes especial para trabajar la temática y, bueno, ayer nos dimos cita en la localidad de Viena, en la legislatura. La verdad que es una reunión muy productiva, con muchos aportes de todos los integrantes. Esta comisión está conformada por los colegios de abogados, por, por supuesto, la legislatura, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Superior Tribunal de Justicia. En un y de vuelta muy enriquecedor, un proyecto que realmente es necesario, que es urgente, la modificación integral del Código Procesal Civil y Comercial, para que la gente comprenda, son todos los lineamientos, los preceptos que reglan el proceso judicial de todo lo que tiene que ver con las cuestiones patrimoniales, todo lo que tiene que ver con la materia civil y comercial, realmente es necesario una adecuación, porque el Código Nuestro data del año 2006 y luego de aquel año pasaron cosas. La legislatura modificó mucha normativa que indefectiblemente impacta en el proceso civil y comercial. Se modificó, de hecho, el Código de Foto, el año 2015, se sancionó el nuevo Código Civil y Comercial por parte del Congreso de la Nación. Entonces, en definitiva, es necesario ayornar el Código a los tiempos que corren. Lo decíamos ayer, queremos hacer una reforma para la gente. Obviamente, teniendo presente la opinión de los operadores jurídicos, pero de nada serviría si esa reforma solamente lo pensamos para los operadores jurídicos y no para la gente. Queremos que el proceso civil y comercial en Río Negro sea más corto, sea más ágil, que la resolución judicial aparezca más pronta de lo que hoy está apareciendo. Vamos hacia una despapelización total, hacia una digitalización total, creando institutos tales como un procedimiento simplificado, totalmente oral para los procesos que son menos complejos. Bueno, obviamente, reducción de plazos. Bueno, me parece que es necesario, es urgente la reforma. Y ayer acordamos puntos importantes, nos hemos dado un plazo hasta el 30 de agosto para seguir recibiendo opiniones, sugerencias respecto del código en análisis. Así hemos quedado y luego de ese plazo, bueno, remitir o dar pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General para que siga el ruteo parlamentario y que prontamente podamos estar tratándolo en el recinto y que Río Negro, el objetivo es que antes del fin de año tenga el Código Procesal Civil y Comercial que requiere la actualidad, que requiere la gente. Insisto, queremos que aquel vecino, vecina, que va a los tribunales, que golpea tribunales por un asunto civil y comercial tenga una respuesta más ágil, más eficiente y más rápida. Bien, Lucas, sacanos una duda, en este caso, ¿es la creación de un nuevo código o es una reforma del que ya está? No, una modificación integral, es una modificación integral del código actual que data del año 2006 y que requiere una reforma integral porque, entre otras cosas, como decíamos recién, la legislatura de Río Negro ha comenzado hace un tiempo largo un camino indetenible de reformas procesales, la reforma del Código Procesal Penal, la reforma del Código Procesal Administrativo, la reforma del Código Procesal Laboral, que indefectiblemente, sumado a la reforma del Código Civil y Comercial, el Código de Fondo que dicta el Congreso de la Nación, requieren e impactan en el Código Procesal Civil y Comercial de nuestra provincia y que requiere una mirada, una reforma íntegra, pero no podemos decir que es un nuevo código, sino que lo que tenemos que decir es que es una reforma integral del código que hoy rige los procedimientos civiles y comerciales en la provincia. Bien, y preguntarte, bueno, ayer hubo distintos oradores ahí en la sala, por parte, no sé, del Colegio de Abogados, ¿cuál es la respuesta? Ellos han planteado también diferentes tipos de modificaciones en lo que es el andar del día a día, ¿no? ¿Conocen cuáles son aquellos problemas que tiene el actual código? Sí, sin duda, son los operadores jurídicos, son, en definitiva, los profesionales que acompañan a sus clientes, que acompañan al vecino y a la vecina en procura de justicia, hicieron muy buenos aportes, todos los colegios, tanto General Roca, como Chipoleti, como Gobierno, como Bariloche, en distintos institutos que conforman el Código Procesal Civil y Comercial, todos hemos, quienes integramos la Comisión de Reforma, tanto legisladores, como miembros del Poder Ejecutivo, como miembros del Poder Judicial y, por supuesto, los colegios, hemos entendido, hemos asumido que la reforma es urgente, es necesaria, obviamente con distintas miradas, pero todos con el objetivo de que Rionero tenga, más temprano que tarde, un nuevo código, o un código que tenga que ver con las necesidades de actores de la gente, que tenga que ver con un Estado moderno, que tenga que ver con ir hacia una digitalización total de los expedientes para que la respuesta sea más rápida, para que la respuesta sea más eficiente de lo que hoy está haciendo. Legislador, bueno, ahí la digitalización y cuestiones así, obviamente llevan a pensar como una incorporación plena de lo que son las nuevas tecnologías que han llegado, quizá en la pandemia, la pandemia nos ayudó a acelerar algunos tiempos que se venían dando, y cuestiones como audiencias remotas, o quizá hasta la utilización de inteligencia artificial y cosas así, ¿están dentro de esta charla o van a estar dentro de estas reformas? Sí, sí, tiene que indefectiblemente tener el impacto normativo, porque aquí es lo que nos sucedió, usted bien lo decía, Rionero, y esto hay que decirlo, si uno que tiene la oportunidad y la posibilidad de comparar y recorrer otras provincias, los sistemas judiciales, Rionero se adaptó rápidamente a la necesidad que impuso la pandemia, lo hizo a través de sendas acordadas del Superior Tribunal de Justicia, pero eso tiene que estar reflejado en la normativa, tiene que estar reflejado en el código, audiencias virtuales, expedientes digitalizados, uno que ya tiene unos años, yo soy abogado y he recorrido en los primeros años de profesión, tribunales, con la libretita, yendo todos los días a ver qué sucedía con el expediente, bueno, hoy ya eso quedó en el pasado, aún cuando uno románticamente recuerda aquella época, la verdad que es muy bueno que el profesional de la justicia, el justiciable, pueda ver lo que suceda en su expediente desde la computadora, desde su estudio, de su carta, así que eso también, hay que decirlo Rionero, es vanguardista en términos de la utilización de tecnologías en el Poder Judicial y eso tenía que tener un impacto normativo y recepcionado por el Código Procesal Civil, que insisto, data del año 2006 y vaya que han sucedido cosas y acontecimientos que demandan una nueva reforma integral desde el año 2006 hasta parte. Legislador, bueno, si todo sigue como va hasta ahora, luego del 30 de agosto, donde se van nuevamente a juntar, ¿cómo seguiría la situación de este proyecto? Bueno, nosotros hemos dado ese plazo para seguir recepcionando sugerencias, inclusive muchas de las cuestiones que ayer se hablaron, para hacer una nueva redacción en base a esas propuestas y una vez que tengamos el texto lo vamos a llevar al seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General y si allí lo disponen las autoridades de los distintos bloques y los legisladores, vamos a seguir avanzando para que prontamente se pueda estar tratando en el recinto de la legislatura de la provincia de Río Negro y que Río Negro, insisto, más temprano que tarde y antes del fin de año tenga su Código Procesal Civil y Comercial nuevo, adaptado a las necesidades que él hoy impone. Muy bien, bueno, la última y aprovechamos para preguntarle también porque está usted también en el tema, ¿cómo avanza las reformas o el nuevo convenio colectivo de trabajo en Río Negro? Bueno, la verdad que cuando el gobernador de la provincia, Alberto Betilec, tomó la decisión de ir en procura de una necesaria reforma en el Estado para hacerlo más eficaz en términos de prestaciones, más eficiente, más moderno, es decir, que la eficiencia y la modernidad vengan a imponerse en el Estado río negrino, tenía dos caminos, o ir a la legislatura y juntar los votos, o discutir el Estado que viene con los trabajadores. El convenio colectivo de trabajo es un catálogo de derechos y obligaciones de los trabajadores para con su vínculo con el Estado empleador. Hemos conformado una comisión militaria para discutir este convenio colectivo, ha acudido ATE a la convocatoria, hemos tenido varias reuniones, hemos acordado en términos generales cuestiones importantes, por caso, la necesidad y el requisito de que se tenga como mínimo título el secretario para ingresar al Estado, la necesidad de capacitación permanente a los agentes públicos y la contracara que el empleador va a poder hacer evaluaciones de desempeño de manera permanente y constante, la regulación del teletrabajo, esto también lo hablábamos recién, el tema de la pandemia impuso que algunas áreas y dependencias en la pandemia trabajaran de manera remota, bueno, es necesario regularlo en el Estado renegrino, en las relaciones laborales, el régimen disciplinario también lo hemos acordado, y ahora desde la comisión paritaria y de los paritarios del gobierno estamos esperando que ATE nos otorgue, nos eleve una propuesta de redacción final de todo el articulado, y además le van a agregar algunos temas que todavía no hemos abordado, así que prontamente yo creo que vamos a arribar al consenso definitivo y también me animo a decir que antes de fin de año Río Negro va a tener su convenio colectivo de trabajo. Muy bien, legislador, bueno, muchas gracias por la entrevista y esperemos que todo se dé como se viene dando. No, el agradecido soy yo, les mando saludos a ustedes, al equipo de la radio y por supuesto a toda la audiencia.